2 Game & Watch, un Roy y una Bayou ¿Top 4 no es para qué? No, 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 falta, falta más, ¿no? ¿A quién no hemos visto? ¿Es Top 4 o Top 5? ¿En qué estamos? ¿No es Ilustre Semi, Top 4? Ahí dice No nos están mintiendo Ahora, Maester también ya le ha ganado a Levi Sí Así que si puede repetir la hazaña, ¿te imaginas a un Game & Watch Peleando contra otro Game & Watch El Loser's Finals Pero vimos eso Maester contra City ¿Sabes? Me gustaría Pero es que yo creo que Regi Y Maester son los que se están peleando Ahorita el título por el mejor Game & Watch del mundo Sí, creo que tienes toda la razón Yo se lo daría a Maester Pero por habilidades para cualquiera de los dos Eso quiero que quede claro Que no prefiero ninguno de los dos en ese aspecto Sí, creo que tiene razón Uy, 87 casi se va Casi se fue, sí Pero bueno, y aparte Maester cargando esa B Abusando también del Neutral Get Up de Game & Watch Un timing un poquito diferente Mira, esto de Game & Watch es un tech que Bueno, yo no me lo sé perfectamente Pero me contó Pablo Ok Cuando Game & Watch está colgado de la De la ledge Sí, 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 del borde Tiene las opciones que son Get Up Attack, Roll, Normal y Jump Sí Creo que en dos de esas opciones Game & Watch abre la boca Sí Cuando brinca, cierra la boca Y entonces es una de las opciones cuando brinca Creo que cuando va a ser Gero Patak Sí Normal Get Up Tiene la boca abierta Uy, Two Stock, ya se fueron Nosotros podemos ir hablando todo lo que queramos Acerca de las animaciones de Game & Watch Mientras tanto, Capitán Levy Fíjense en este ROI, por favor Creo que Levy tiene Levy No He visto pocas veces a alguien con tanto momentum Como Levy de estos últimos tres sets Sí Aparte, él es un jugador peligroso con momentum Muy peligroso Y es de estas personas que Toma el match por las riendas y ya no lo deja ir Exactamente Ya no lo deja ir Por eso me ha sorprendido tanto Que Chaja haya sido capaz de apagar ese fuego Cuando se enfrentaron en Winner's Enies No, Meister Un poco más agresivo de lo normal en el escudo de Capitán Levy Sí Y Capitán Levy por supuesto que va a intentar castigar con Con el doble stance Mira, sabes que veo de parte de Levy Es de los De las personas Que menos Se sobre extiende en sus combos Cuando no entra su OPR O cuando no entra el NER Entonces es el momento en donde Levy Retrocede al centro del mapa A una situación neutral Me sorprende también que Está pegando con la parte de atrás del jab Para conseguir el grab Pero volteándose Sí Turn around grab Llave inverso a grab Ok Llave inverso a turn around grab True combo True combo aparentemente Shuffle Meister Shuffle RF Meister Sí, creo que es RF también Me parece que sí De la crew de Retro Fighters Uy, qué buen smash Y ahí salen Se de ese OPR Rarbacker de parte de Levy Pero Todavía no se nos va No, falla el tech chase Me parece que sí Es poco común, eh Solamente el spacing Fue lo que le faltó Y cazando Es buenísimo Este dash attack Es buenísimo El dash attack De Game of Watch Para cazar Cuando los oponentes Están intentando Salirse de la situación aérea Esa nariz Les pega en la cabeza Sí, y además Cuando hace el dash attack Se agacha Entonces el OPR Fue lo que no logró Pegarle a Game of Watch Sí, hace low profile Sí Pero todavía no podemos cantar a Levy Fuera de este match No Porque uno ya tiene Una cantidad de rage decente Uy, pero TUTUT 100% parece ser El porcentaje Del TUTUT de Roy Y Meister Y Meister Desaparece de la cámara Levy tomando un respiro Podrá ser Meister El que detenga este tren Que viene siendo Levy La verdad es que Aprecio a Capitán Levy Con todo mi corazón El tocayo Pero muero por verditos De Game of Watch Lo siento No, está bien Pero también Pero también Si Capitán Levy Llegará a Grand Finals Del lado de Losers Ya he visto Cómo hace esos runs Así que De una forma u otra Esto va a ser hype El resto de este torneo Va a ser emocionante Sí, bastante emocionante Pero no hay manera De saber el próximo match Hasta que se termine este Levy con una pequeña ventaja Al principio Este tercer juego O rara ocasión De SD y de Meister No sé si es un Miss Input Antes de soltar el Opie ¡Oh! ¡Meister! Hasta Capitán Levy ¿Vas perdiendo? ¿Qué tal que no? ¡Ya! ¿Por qué? ¿Qué tal que no? No, 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 no Se lo lleva Y ve a Meister Por favor Esa Player Camp Mi corazón Mi corazón ¿Qué tal? Levy sabe que no debió haber caído en eso Claudio Exactamente Levy dice Levy sabe que no debe haber caído en eso Por eso Espero que la frustración no le afecte Eso sí Sí, yo también, exactamente En cambio Espero que el enojo lo haga jugar mejor El como momentum inverso Sí Que más bien te frena No me gustaría ver eso de Levy La verdad es que No, yo espero que el enojo que yo sé que tiene en su interior Lo haga jugar mejor Se salió del string de Capitán Levy Con un hopper Que la winbox empezó como al lado de Game of Match Meister nos está dando una clase el día de hoy Sí, exactamente Clase número 2 Winbox Winbox No, de hecho si ves la animación del winbox de Game of Match Es enorme el winbox Upthrow Neutral Uy Estaba esperando el normal get up me parece Creo que ya está Esto ya es porcentaje de tut tut No, ya es demasiado Se salía Sí, ya estaba un poco más alto de lo que daba cabida para el combo ¿Sabes? Creo que aquí veo más en peligro a Meister que a Levy Irónicamente sí Irónicamente sí Porque Roy puede deshacerse con un tilt O incluso con un grab ¿Qué? Up tilt, forward tilt Ya se lo llevan Forwarder también Sour spot Hiper forwarder de Roy Tenías razón Lo badamos Sí Y ahora este es Meister tiene que deshacerse de Stastog Lo más pronto posible Porque esa Rage ¿Qué? ¿Qué clase de hitbox es esa? No sé qué está pasando en este torneo Tienes que estar bromeando Oh, el pivot grab Pivot grab forward throw Meister intentó irse demasiado hacia el centro Buen take de parte de Levy La verdad es que ahora tengo miedo por Capitán Levy Porque podríamos ver otro 9 Un grab No, 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 no Ni lo cantes Qué manera más sea de irse la verdad No, no se va a por él todavía Uy, creí que iba a ser Sideby La está cantando la gente La está cantando el 9 La gente quiere ver este en el lenguaje No, por favor, no lo hagan Sakurai, ¿por qué? Capitán Levy, 2-2 Uy No lo sé No, me encanta Me encanta que Capitán Levy mantuvo la compostura Y te dije Eso es exactamente lo que necesita aprovechar Ese enojo que yo sé que tenía dentro de sí Y sacarlo de la mejor forma posible Tomar toda esa energía negativa Y convertirla en algo Completamente diferente Algo muy positivo Sí Completamente Probablemente deberían ser esos de Mele Que no se lleven mis cosas Uy, qué buen torneo, ¿eh? Muy positivo Este bracket Mira, ve la cara de Meister Acaba de poner Ve la felicidad que tiene Se está deshaciendo De la felicidad Y es que es emocionante Es emocionante Final Destination No podía ser de otra forma Sí Juego número 5 Para el juego 5 Ah, Dios Si lo hubiera agarrado con los dos frames Qué miedo ¿Sabes que he visto? Meister utilizando demasiado el normal Get Up Y Levy no se lo castiga Sí, es que Es más difícil Es más difícil castigar el The Game & Watch Es un poco más difícil El timing es diferente Es como el de Luigi Entonces Sí, y las animaciones de The Game & Watch son un poco ¿Cómo decirlo? Como engañosas Sí, son bastante engañosas Es difícil saber cuándo la animación se termina Perfecto ¿Grabarar a Backer? Sí Lamentablemente no fue el Fue Sour Spot Backer Y adiós Y nuestro público se está volviendo loco por Meister El público quiere ver a Meister Igual que tú quieres ver a Meister Sí Creo que ellos lo quieren ver más que yo La verdad es que yo ya no sé a quién quiero ver Seguir avanzando en este bracket Porque Capitán Levy está jugando muy bien también A pesar de los errores que sí le han costado Ya lo vimos que Por ningún motivo se está dando por vencido Uy, qué bueno tilt Cubriendo perfectamente esa opción que tomó Meister Del salto Y el movimiento Capitán Levy En contra de la captura otra vez Esa windbox Loca Bastante daño pero otra vez Capitán Levy espaciándose perfecto Alrededor del aterrizaje de Meister Muy buen string estamos viendo de Capitán Levy Saliendo de ese juego Pero 81% Aquí cuidado con ese forward smash en la orilla Está intentando entrar demasiado Y cada vez que este hombre consigue un down throw Es peligro Claro que es suficiente Popos de Levy Sí Lo sabía De todo el set creo que lo vimos mantener esa compostura Y ahora va por otro game and watch Muy poco Lo dijo Más bien Vejo No Más bien Paquet Sigo